La devoción al santo rostro de Jesús, a su santa faz, se fue desarrollando desde que el Señor caminó sobre la tierra en base a una serie de milagros y apariciones. Y podemos comprender por los mensajes que nos ha dado que lo que nuestro Señor ha querido desarrollar es la contemplación de su rostro. Que nuestra mirada se encuentre con su mirada, porque cuando lo hagamos recibiremos consuelo, sabiduría y firmeza como sus testigos. Hoy esas tres virtudes son muy importantes, porque parece que hemos ingresado en el tiempo del cumplimiento de las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento, y sus frutos serán la paz, la comprensión de lo que sucede realmente, y la fortaleza para seguir atados a Él y no abdicar por las presiones del mundo. Aquí hablaremos sobre cuáles fueron las manifestaciones del rostro de Jesús que fueron dando forma a esta devoción, cómo nos pide Él que la practiquemos y para qué quiere que lo hagamos. Recuerda que el texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y te sugiero suscribirte a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas, suscribirte al newsletter de Foro de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram donde verás materiales que no se pueden hacer circular por otras redes. Ahora, cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre, Dios tomó un rostro humano en Jesús. Y es por eso que cuando miramos el rostro de Jesús, la Santa Faz, obtenemos un consuelo sobrenatural porque sabemos que Él está con nosotros para protegernos. Sabiduría que viene de lo alto, porque comprendemos quién es Él, para qué vino la tierra y qué nos pide. Y firmeza para mantener su testimonio y luchar por la verdad, en momentos difíciles cuando nos quieren esclavizar, porque nos consuela lo que sufrió el Maestro por proclamarla. Y también es una gran fuente de conversiones de los pecadores, tan necesaria en el momento actual. Un día, San Vicente de Paul busca en vano convertir a un joven pecador de vida disoluta y no lo lograba. Entonces le pidió que mirara una imagen de la Santa Faz de Jesús, todos los días antes de acostarse. Solo eso. Pasaron los días y el joven se mofaba. Pero el día 13 fue a buscar al santo y le dijo que quería confesarse, porque no podía soportar más el rostro derramando sangre y lágrimas reprochándole. Hay muchas manifestaciones de la Santa Faz a través de la historia. Una de las primeras que se conocen es el Mandilión de Edesa, que se veneró en esa ciudad desde el primer siglo, pero que desapareció cuando Constantinopla fue saqueada por los musulmanes en 1204. El rey Abgar le escribió a Jesús invitándolo a la ciudad para que lo curara. Pero Jesús le contestó, según la tradición, diciendo que enviaría a Judas Tadeo. Y este le llevó una imagen de su rostro, que luego hizo milagros hasta su desaparición. De esa época también es el velo de la Verónica, que es el lienzo con que la Verónica limpió la sangre y el sudor del rostro de Jesús con su velo en la vida dolorosa, y su imagen quedó impresa en la tela. Ese velo que poseía la gracia de Dios pudo luego saciar la sed, curar la ceguera e incluso resucitar a los muertos. Santa Verónica confió más tarde el velo a San Clemente, que se convirtió en el tercer obispo de Roma. Y durante los siguientes tres siglos se mantuvo en las catacumbas romanas hasta que se colocó en la Basílica de San Pedro hasta el día de hoy. Pero sin duda, la manifestación más popular es el rostro impreso de Jesús en la sábana santa de Turín. Según la tradición, fue el lienzo que usaron los discípulos de Jesús para cubrir su cuerpo sin vida en el sepulcro. Contiene huellas de sangre del cuerpo muerto de Cristo en ambos lados, incluido su rostro. El que se descubrió cuando, en 1898, el fotógrafo Secondo Pía tomó su primera fotografía y su negativo fotográfico mostró el santo rostro que había quedado impreso. Otra imagen importante es el santo rostro de Manopelo, que según la tradición, un peregrino anónimo llevó a Manopelo en 1508 y lo entregó al doctor Giacomo Antonio Leonelli, quien estaba sentado en un banco frente a la iglesia. Pasó por varias manos y hoy se encuentra en la ciudad con ese nombre, en el santuario de la Santa Faz. Algunos investigadores sostienen que sería el sudario que cubría la cara del Señor encontrado por los apóstoles en su tumba. Pero es algo discutido, porque hay otro lienzo con manchas de sangre que se conserva en Oviedo y que reclama ser el sudario original. También está la Santa Faz de Alicante, cuya existencia se remonta al siglo XV, cuando el cura de San Juan de Alicante viaja a Roma y se le obsequia un venerado lienzo de la faz de Cristo que había salvado a Venecia de la peste. El sacerdote lo deposita en el fondo de un arcón, pero siempre aparece en la parte superior y entonces decide sacar el lienzo en la rogativa un 17 de marzo de 1489 para pedir la lluvia. Y al llegar a un barranco brota una lágrima del lienzo, y a partir de allí se registran los milagros. Pero no fue hasta el siglo XVIII que se desarrollará la devoción popular al santo rostro. En 1844 la carmelita Zoro María de San Pedro registró una locución interior en la que Jesús le decía «Aquellos que contemplan las heridas de mi rostro aquí en la tierra lo contemplarán radiante en el cielo». Y le dictó una oración al santo rostro que más tarde sería conocida como la flecha de oro o dorada. Y a raíz de esta aparición surge la adoración nocturna a la Santa Faz en Francia, organizada por el venerable Leo Dupont, lo que le valió el título de apóstol de la Santa Faz. León III entonces estableció la devoción como archicofradía para el mundo entero, a lo que adhirió la familia de otra monja carmelita descalza francesa, Santa Teresa de Lugier, quien cinco décadas después de Dupont escribió varios poemas, oraciones y realizó hermosas obras de arte que ayudaron a difundir la devoción al santo rostro. Y cinco décadas más adelante, la beata Sor María Pierina de Micheli recibe la visita del Señor quien le dijo «Quiero que mi rostro, que refleja los dolores íntimos de mi espíritu, el sufrimiento y el amor de mi corazón sea más honrado, el que medita en mí me consuela». Y luego le agregaría «Cada vez que mi rostro sea contemplado, derramaré mi amor en el corazón de esas personas, y por medio de mi santo rostro se obtendrá la salvación de muchas almas». Y en 1958 el Papa Pío XII aprobó formalmente la devoción al santo rostro en su forma actual para todo el mundo, y declaró la fiesta del santo rostro de Jesús para el martes de carnaval, o sea el martes anterior al miércoles de ceniza. Pero también han habido varias manifestaciones del santo rostro en nuestra ventana de tiempo. El 4 de febrero de 1888 a las 13 horas, un vidente de las apariciones de Jimmy Guiliano había recibido exhortaciones de Nuestra Señora de observar las señales del cielo. Y sigue un misterioso impulso que le mueve a tomar imágenes con una cámara polaroid a un palpitante punto luminoso en el cielo en dirección a la montaña de la ascensión. Entonces captura la imagen del santo rostro de Jesús. Y unos días más tarde la Virgen le diría, «No tengas dudas acerca de esta foto. Este es el verdadero rostro de mi hijo Jesús, y nadie debería tener dudas». Y el 17 de febrero de 1996 una imagen de la Santa Faz sangró dos veces en Benin, África. Y los presentes recibieron el mensaje, «¿Todavía me escuchan?». Y un mes después, el 15 de marzo, llegó un médico para recoger la sangre en un tubo de ensayo. El tubo de ensayo se llenó hasta un cuarto y el médico escuchó una voz que le dijo, «Ya es suficiente, yo lo llenaré». El resultado del análisis de sangre dio AB positivo, como la sangre de la sábana santa de Turín y varios milagros eucarísticos en que se analizó la sangre. Y el 3 de julio de 1998, Bernabé Nuboye, un joven nigeriano, tuvo visiones de Cristo agonizante con una corona de espinas, un corazón coronado de espinas en el lado derecho y en el izquierdo un corazón traspasado por una espada. Entonces Jesús le ordenaba a Bernabé quisiera duplicar el retrato y prometió paz y serenidad en las almas de las personas que lo adoraron, y también numerosos milagros. Esta advocación es aprobada por varios obispos de Nigeria. Bueno, hasta aquí las manifestaciones principales del santo rostro de Jesús, una devoción sólidamente establecida en la iglesia y respaldada por la historia, mensaje del Señor y cuentosos milagros. Y es especialmente importante en este momento de tanta confusión, incertidumbre y miedo que busquemos refugio en ella, contemplándola y rezando en busca de consuelo, sabiduría y firmeza. Es por eso que llamamos a que consigas una imagen del santo rostro de Jesús de alguna de estas manifestaciones y ores la coronilla a la santa faz. Y me gustaría preguntarte si conoces alguna otra manifestación del rostro de Jesús y si tienes devoción a él. Ahora, si te gustó este video, es muy importante en estos momentos que lo compartas y nos des un me gusta, porque de esta forma obligamos a la red a que muestre este video a más gente, ya que las redes no suelen hacer circular mucho los videos con este contenido. Y hay mucha gente que necesita conocer esto. Y también déjanos tu comentario en tono reflexivo y con caridad. Mientras tanto, verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre este tema que te recomiendo mirar.